Siento la molestia, siento ser pesado No me gusta hacerme el tanto Y mirad para otro lado Por desgracia aún no hemos visto Lo que juráis que habéis luchado Con estética, falsa, rogancia y panel Que no hay malos No nos preocupa Que a cuatro hijos de puta No me gusta la verdad Y aunque cazamos brujas No nos preocupa Que a cuatro hijos de puta No les gusta la verdad Y aunque cazamos brujas No nos preocupa Que a cuatro hijos de puta No nos preocupa No nos preocupa No nos preocupa